La Chiquipuerca gana por segunda vez un Latin Grammys, sí, así como lo escuchas y todo el mundo se pregunta si esa realmente Academia de Latin Grammys no está más vendida que la Chiquipuerca porque obviamente todo el mundo sabemos de que la Chiquipuerca no canta ni cantará en su vida porque obviamente sabemos de que pues todo esto se compra con dinero y es lo que tiene la Chiquipuerca, dinero que dejó su santa madre que santa no tenía nada pero tú dime si realmente la Chiquipuerca se merece un tremendo premio como estos por no cantar, porque sabemos de que ella no canta ella solamente le hace oi, oi, oi o miento Chiquipuerca dime tú realmente qué opinas ante la farsa de la Chiquipuerca en estos premios ya que hay verdaderos artistas, cantantes que realmente sí se merecen ese gran premio que tienen una gran trayectoria de cantantes más de 30 años que obviamente ellos sí saben cantar y no como con la Chiquipuerca que obviamente recibe una herencia y en tres días ya estaba cantando pero tú crees que cantaba por lo bonito y por su maravillosa voz claro que no, que cantaba era el dinero porque obviamente todo el mundo sabe que el que canta y brilla donde sea es el dinero y lastimosamente muchos artistas que no realmente no tienen un premio de Latin Grammys o cualquier otro es porque realmente no quieren pagar un premio como Latin Grammys o un Billboard o lo que sea o una estrella de Hollywood que todo el mundo la puede comprar no realmente porque sea una verdadera artista y pues la compra por el solo hecho de poder tener dinero y qué bueno que tengan dinero y tengan para comprarse eso y más yo solamente ataco a los famosos por realmente decir mentiras y se me enfejantes barbaridades que dicen yo solo digo una opinión y les guste o no es mi opinión simplemente una opinión pero dime tú realmente qué opinas tengo o no tengo razón y coméntame aquí tu opinión porque tu opinión en tu comentario es lo más importante en mi show y no olvides que estos chismes y argüendes y comentarios y críticas hacia los realmente famosos y no tan famosos los viste conjoteando ¡Gracias! ¡Gracias!